Esa es la cuarta carrera de la batalla individual el día de hoy. Dos damas, una del equipo rojo, otra del equipo azul. Katherine y Barwin contra la Pantera Denise Novoa. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! Buena rivalidad. Y hoy es en una batalla individual. ¡Eso es! ¡Vamos, Katherine! ¡Por favor, se cae la Pantera! ¡Pero allí se para la Pantera Denise Novoa! Rápidamente reaccionó. Un pequeño tropiezo. Esto lo aprovecha Katherine y Barwin. Estamos en todas las redes sociales como arrobaxatron.estadosunidos y puedo opinar utilizando el hashtag exatron.eeu. ¿Qué mujer? ¿O qué hombre? Que va a llevar este beneficio maravilloso el día de hoy. Un viaje para dos personas por toda Latinoamérica. Norte de México. Allá abajo en la Patagonia, en Argentina. Por favor, qué premio. Por un mes viajando. Así como lo escucha. Cuatro semanas de viaje. Llega al área de la puntería. A trabajar con los aros. ¡Derriba Katherine! ¡Derriba Katherine! A trabajar con las boleadoras. A colocar dos en la parte superior y una en la parte inferior. Coloca la primera a la leyenda. Regresa la Pantera. ¡Ya derriba! Un tótem no es bien. Denise Novoa sigue trabajando en la primera etapa. Regresa Katherine. A su ritmo. Fiel a su estilo. Grita Katherine seguramente por la frustración. Y ahora... La Pantera le pisa los talones. Regresa Katherine. Katherine se dispone a lanzar Denise. Ya coloca otra. Ya coloca una a la Pantera. Le queda una, Katherine. Lanza Denise. ¡Dale, dale! ¡Debida, dale! No puede eliminar la Pantera. ¡Falla! Katherine, Katherine, Katherine. ¡Catherine, no cae el tiro! Denise regresa. Por una oportunidad más. Por la victoria. ¡Denis Novoa! Le quita una vida a Katherine y Barwell. Con drama en el área de la puntería. Sigue con sus dos vidas la Pantera Denise Novoa. Duelo de caballeros en esta batalla individual el día de hoy. El Toro Chuy Almada contra Yoridán Martínez. Los dos con dos vidas. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! Primero metros. ¡Venga, Azule, vamos! Aquí aparece Yoridán Martínez en escena. El empresario e inversionista, el cubano de Fontana, California. Hombre de béisbol. ¡Vámonos, vámonos! ¡Velocidad! ¡Vámonos! En estos metros, en este circuito. Este es un lugar que le trae buenos recuerdos al Toro Chuy Almada. En este mismo terreno estaba el antiguo circuito de velocidad. Y aquí sacó de carrera en ese momento a su compañero en la cuarta temporada. ¡Vale, dale, dale! Y Zahí Vidal. ¡Con todo, con todo! Se confundía Chuy, se confundía Chuy al momento de darle vueltas a ese manubrio gigante. Era hacia el otro lado. Y por eso Yoridán Martínez va a llegar primero al área de la puntería. ¡Venga, Yoridán, vamos! Tranquilito. ¡No me quites tu mano! ¡Vamos, Chuy! ¡Respirando los dos! ¡Lanza, Yoridán! ¡Lanza! ¡Falla y estamos iguales! ¡Estamos iguales! ¡Derriba, Yoridán! ¡Derriba el Toro! ¡Falla el Toro! ¡Tanquilo, tranquilo! ¡No siempre tiran! ¡Lanza, Yoridán con los aros completamente azules! ¡Lanza Chuy con los aros con una línea blanca! ¡Están iguales! ¡A definir todo con las boleadoras! ¡Ya coloca la primera al Toro! ¡Lanza el de Tucson, Arizona! ¡Falla! ¡Venga, Yoridán! ¡Siéntelo ahí! ¡Lanza el de Fontana! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, recorre! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Lanza en la parte superior! ¡Ya coloca una! ¡Lanza nuevamente Yoridán! ¡Falla! ¡Falla el Toro! ¡Venga, venga, vamos! ¡Le quedan dos a Yoridán! ¡Una arriba y una abajo! ¡Regresa Chuy! ¡Colpearon las boleadoras una con otra! ¡Rebotaron y se salieron! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Con un poco de drama! ¡El Toro Chuy Almada mantiene sus dos vidas! ¡Invicto hasta el momento! ¡En el circuito de velocidad! ¡En esta batalla individual y le quita una vida a su compañero Yoridán Martínez! ¡Invicto hasta el momento!